Música Prendanla Sí, buenas noches Buenas noches 80 personas acaban de morir y 16 perdieron su extremidad En el lapso que ustedes vieron en el video No pretendo ser amarillista ni nada Esta conferencia pues Algunos de ustedes les llegó la invitación Algunos no pudieron venir No se preocupen va a estar Toda grabada y va a estar en internet Para que la puedan volver a ver O si les quedó alguna duda Ya como me presentó Gustavo yo me dedico A salvar extremidades Voy a ser un poquito breve en esta ocasión Como ya lo he dicho en varias ocasiones Voy a dar varios temas Relacionados con la salud Pero para que las personas conozcan Tanto como los que están aquí Como los que los pueden ver en su casa en internet Voy a dar una conferencia muy corta Es aplicar un concepto nada más Para crear conciencia Yo sé que muchos de ustedes son nuevos ¿Sí? Muchos Y no pretendo que aprendan O no pretendo transmitirles Todo realmente Es simple y sencillamente Como que prender un Prender un foquito Y despertar la conciencia nada más ¿Por qué voy a hacerla muy cortita? Porque tenemos un invitado especial Es un amigo mío que admiro mucho Y que el cual respeto Y honro ser su amigo El cual me compartió este enfoque De la medicina En que va a ir enfocada esta conferencia En dos palabras mágicas Salud Y conciencia Y les voy a explicar Cuál es el enfoque Y a dónde vamos a ir Y qué queremos llegar Cuál es mi visión Como le dijeron a Helen Keller Que le hubiera pasado peor Que el haber nacido ciega Y dijo Haber nacido con vista Pero sin visión Entonces Esa es nuestra visión Que comparto yo Con el doctor David Alcántar Y muchos de nuestros compañeros Y la visión es de que Las personas tienen que tener información Es decir Una persona que tiene Deficiencia de vitamina D Está expuesta a cáncer A diabetes A todo lo que quieran Y así de sencillo es Como estamos en la era de la información Es mandarles Oiga Salí con deficiencia de vitamina D ¿Qué hago? ¿Qué pasó? Y le mando dos, tres artículos Para que los vea Eso es conciencia No significa que yo sé más Y que yo lo sé todo Son niveles de conciencia Hoy te lo voy a explicar ¿Qué es salud? Según la Organización Mundial de la Salud Se define como algo más Que una ausencia de la enfermedad Porque yo les preguntaría Levante la mano aquí ¿Quién es saludable? Levante la mano ¿Alguien? Yo la levanto Por eso Para hablar de salud Qué mejor Que hablar Una persona saludable Porque si yo estuviera enfermo Yo tuviera muchas enfermedades O comiera mal O tuviera muchos desajustes En mi alimentación Pues no me podría parar aquí Frente a ustedes Hablar de esto Entonces Quedamos Dame la que sigue Por favor Es un estado de bienestar Perfecto A nivel físico Mental Social Y a esto se le puede agregar El bienestar espiritual Es según la OMS Porque una persona Así le des todo el manejo Que quieras Pero si está mal Emocionalmente O una persona Que está bien emocionalmente Pero se nutre mal Yo les preguntaría ¿Quién ha escuchado la frase Somos lo que comemos? Todos ¿Verdad? Y ahorita les voy a explicar Fisiológicamente Por qué es una realidad O sea Todos los dichos Tienen un porqué ¿No? Y realmente A mí como médico Al conocer esto Y al revisar Pues me doy cuenta Que no sé nada Simplemente No vengo a darles una verdad Es mi verdad Son mis resultados Nada más Es lo que estamos viendo Y es lo que estamos aprendiendo Como dijo Emerson Voy a decir lo que pienso Y lo que siento Aunque sé que el día de mañana Lo contradiga casi todo ¿Por qué? Porque estamos Trabajando Y aprendiendo Y elevando la conciencia ¿Cuántas veces hacemos cosas Que ahorita En otra ocasión Ahorita ya no hacemos cosas Que hacíamos antes? Se elevó tu nivel de conciencia Y es todo Somos un todo No estamos despegados Todos Somos uno Y nos tenemos que ayudar Unos a los otros ¿Y por qué dice conciencia? Pues definir la palabra conciencia Pues sí está muy Muy complicado ¿No? Porque conciencia es un todo Entonces yo me quedo Con De conciencia Esto es lo que más rescato Que me encanta a mí La creación Es capaz de ser conocida Por el mero hecho De la presencia De la conciencia Es decir Con el solo hecho Que seas consciente Ya eres capaz de crear Y lo que estamos buscando aquí Es crear salud Por eso se van a pasar en internet Y por eso vamos a hacer Más y más Y más temas Imagínense ustedes Que yo como médico Mi pasión es salvar extremidades Y darme cuenta Que no podía darme salud Ni yo Ni mi familia Con todo respeto Lo digo Y con toda la humildad Digo No sé nada O sea ¿Qué ejemplo le estoy dando A mis pacientes Si yo me estoy Alimentando de forma incorrecta? Si yo no soy saludable? ¿En qué mundo yo estaba? Insisto Estoy hablando de mí De mi persona Algo que les pueda ayudar A esto Independientemente En la salud Independientemente En las relaciones personales Créanme que Algo que se puedan llevar Para ahí En ese momento Salimos ganando Este es Este es un mapa Que el doctor David Hawkins Pone Los mapas De la conciencia humana Y pues él dice que Que realmente La conciencia va por niveles Y los categoriza por números Simple y sencillamente En qué niveles de conciencia estás Y ese va a ser Tu estado emocional Espiritual Y tu entorno Si tú estás en el orgullo En la ira En el miedo Estás en los niveles De conciencia más bajos Y si tú estás en el amor En la alegría Y en la paz Estás en el nivel De conciencia más elevado Yo Yo particularmente he visto He analizado mis pacientes Los he valorado De manera De manera espiritual De manera física Y veo la medicina En todo su entorno Lo veo porque Un músculo Tiene energía Almacenada Tiene energía Cinética Pero al mismo tiempo Está pasando un proceso Químico En ese músculo Pero al mismo tiempo Tu mentalidad Es una Ciencia Que el doctor David Hawking Es uno de los precursores Es uno de los iniciadores De todo esto La kinesiología Como tu cerebro Está programado Con tus músculos Y como tu energía Somos un todo O sea Todos somos Reacciones Químicas Todo lo que entra Todo lo que entra en nuestro cuerpo O sea Se manifiesta de manera Anatómica Funcional De tejidos De células Y todo lo que tu hablas Y todo lo que tu expresas Y todo lo que tu sientes Es lógicamente Que va a repercutir En tu organismo ¿Qué pasa? Son niveles de conciencia El coraje Por lo menos es Dice El coraje te impulsa Hacia arriba Hacia la paz Y hay quienes han llegado A la iluminación Pues simple y sencillamente Yo lo he observado Repito ¿En qué niveles de conciencia estás? Y los resultados Son más óptimos Afortunadamente tenemos Demasiada tecnología Demasiada herramienta ahorita Pero también necesitamos humanidad Y por eso a mi me encanta Hablar de la conciencia No porque yo sea un iluminado ¿Estamos de acuerdo? No Porque este cuadrito A mi me hace generar conciencia Y decirme Preguntarme En qué niveles de conciencia Me estoy encontrando Aquí les voy a poner un video Para que analicen Esto es una célula Apágame si quieres La luz Y ponme el video este Esto es una célula ¿Estamos de acuerdo? Es un glóbulo blanco Y esto es una bacteria Esto es una bacteria Y el glóbulo blanco ¿Qué está haciendo? Atrapar la bacteria Para que tú ya no Para que no entre Ese agresor a ti Y te cause una alteración Y un desequilibrio En tu organismo Pero esa célula Requiere de De muchos aspectos Es todo un universo Y por eso yo les pongo aquí Esta imagen Ese punto azul pálido Lo pueden ver en internet Es la tierra Y por eso estamos hablando De dos dimensiones Totalmente distintas Pero que no conocemos Realmente En el momento Que pensamos Que sabemos En el momento Que pensamos Que tomamos decisiones Significa que nos estamos Despegando Y nos estamos Despegando ¿Por qué? Imagínense ustedes Cuando yo les explico Y les digo ¿Qué tiene que ver El Eres lo que comes? Imagínense una persona Que al estar Consumiendo alimentos Ya sea chatarras O alimentos saludables Sus bacterias Que se encuentran En sus intestinos Son más que células En tu organismo Y el equilibrio Entre ellas Entre las células Y tus bacterias Van a reflejar Hasta tu estado mental Tu capacidad mental Tu estado de ánimo Pregúntame yo Si tú comes Comida saludable Pues obviamente Eso lo mencionan Hasta en el liderazgo Que tienes que comer Saludable Porque tu cuerpo Es prestado Nada más Yo les pregunto ¿Cuál es el carro Que corre más recio? El prestado Porque lo cargamos A todo lo que da ¿Y qué hacemos? Nos justificamos Pero nadie tiene la culpa Hay pacientes Que me llegan Les explico todo Les doy mi sermón Les doy una conferencia privada Se van Y vuelven Después Pues con otro dedo malo Y que hay que amputarle O hay que amputarle La otra pierna Simple y sencillamente Llega Y está culpando Al seguro A la mujer Y a la tía Y a la pariente Pero es que Ya Estamos programados Los primeros años De vida Nos programan Así como el que se programa Para ser saludable También se programa Para ser Enfermo Cansado Fatigado Y ya para entrar Un poquito más en materia Apágame tantito la luz Por favor Esto es lo que yo hago A mí me llegan Estos pacientes Esto es un Por llamarlo así Un infarto Esto es un infarto También en los dedos En este momento Ya no hay más Que hacer con este paciente Voy a ponerles un video Insisto No es amarillismo No voy a poner muchas láminas Porque Porque lo que quiero es que Se lleven un poquito De herramientas O algo que les pueda aprender Pero va a haber más conferencias Con otros temas Ponme un video Que dice videos varios Por favor No es Amarillismo Simple y sencillamente Es la vida real Que toma Me voy a decir Por favor ¿Quién es un grado? Sí ¿Sí? ¿Lo miraremos? ¿Son todos? Para poder ¿Cuál es un grado? ¿Cuál es un grado? Con este problema Va para 5 metros Va para 5 metros Y aventa aquí Las células madres Las células madres Y ahí Que lo podrá regenerar Completamente Aquí vemos La terografía ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Dónde? Donde está claramente Tapado La saturación completa Sería como el resultado anterior A noche A menos De que no se vea Una cirugía Una cirugía Esta es la vida real ¿No? Esto es Esto es Esto es a lo que yo me enfrento Todos los días Y los pacientes dicen Es que yo no soy diabético O soy Tengo diabetes No de la mala O soy medio diabético Es como la que dice Estoy medio embarazada ¿No? O estás embarazada O no estás embarazada Así de sencillo Esta maleta Que cargan llena De medicamentos Es común Es común en la vida real Y esto Muchísima gente Que viene Para los próximos años Va a haber más gente Así Es una catástrofe ¿Por qué? Les voy a tratar De explicar Simple y sencillamente ¿Por qué desde manera Bioquímica Ok Dame el video Del señor Luis Perdón Del señor Isaías Eso es lo que yo me dedico Y me voy a seguir Dedicando Porque me apasiona A esto me dedico Esta persona Dale un poquito más Para adelante A la mitad Dale la mitad Dale un poquito más Para adelante Esto Me voy a ir más adelante Para apurarme Con la charla Pero fíjense Una cosa Así déjamelo Ahí déjamelo Él es una persona Diabética Obviamente Es una persona que Al invertir la información No hubiera padecido Esa catástrofe Que tuvo Afortunadamente Él tuvo la bendición De haberle salvado La pierna Como muchos Como muchos Y yo saco mi cuenta Yo saco mi cuenta De los cuatro pacientes Que no salvé En el 2014 Estudio su conciencia Estudio su entorno Y por qué salió Y por qué no salió Indudablemente La ciencia me dice Esto es Esto por acá Vamos a ver Estas imágenes Pero son muchísimos pacientes O sea Esto es un pie diabético Es un pie diabético Si ya La que sigue Por favor Que no se atendió a tiempo Simple y sencillamente eso O sea Imagínense ustedes Si un niño De ocho años Actual Ha consumido La misma azúcar Que una persona De cien años O sea Es Impresionante ¿Y qué quiero yo? No llegues a esto ¿Hay una necesidad? No No hay que justificarnos Ni culpar a nadie Porque esto es Ayudarnos unos con los otros Tener información Es poder No es fuerza Es poder ¿Qué pasa? Me voy a ir un poquito Vean cómo Un suplemento alimenticio Cambia a mí Mi enfoque De la medicina Yo estoy Yo estoy Salvando extremidades Yo estoy operando Yo soy Juan Camaney Iguachumara Iguachumara ¿No? Clásico Llega un amigo mío Médico Ginecólogo Me dice Esto mejora la circulación Esto mejora la circulación En el pie A ver Esta persona Es un individuo Inicialo por favor Inicialo Ricardo por favor Este es un individuo Que le hicieron un estudio Que se llama micro escáner Y ven la circulación En la uña En el dedo ¿Sí? La micro circulación Y aquí está pasando la circulación Pero después de que te tomas ese suplemento En ese momento que me lo explicó Tu circulación a la media hora Mejora Ah caray Pero no O sea Yo opero Yo amputo Yo salvo Yo guachumara Pero cuando ya veo esto Y digo Una persona Un año tomando esto Hay circulación Y porque les voy a explicar ahorita Que ventajas tiene una persona Que tenga oxígeno Pues oxígeno es vida Ahorita Imagínense este video Ponme este video De aquí de abajo Esto le pongo yo la vida real Es la vida real Quisiera poderles Compartir mucho más información Pero Por cuestiones de tiempo Mirarán más Más información Para los que nos están viendo en internet Mirarán mucha más información En internet Este es el hospital Es un hospital Esto no es La sala de urgencia ¿Estamos de acuerdo? Eso Son los pasillos De un hospital O sea Fíjate La gente Parece Vietnam ¿Y qué pasa? No se necesita tanto dinero Obviamente Si se ocupa Pero lo que se ocupa También es conciencia El 5% Al 10% De las enfermedades Son genéticas Y lo otro Nos estamos provocando Ese daño A nosotros ¿Por qué? Porque si tú Aunque estés sano Y no tengas diabetes Puedes tener un desgaste Un desgaste En el sistema Ocio Y en el sistema muscular Y no te das cuenta Si tú puedes tener Un desgaste En un menisco Pero tienes mala Mala alimentación Y caminas mal Pues se te va a desgastar Y al rato vas a terminar En una prótesis Estamos hablando De medicina preventiva ¿Sale? ¿Vale? Estos son videos Y me voy a Quedar corto aquí Esta es la Organización Mundial de la Salud Que obviamente Viendo todo el problema Saca unas nuevas directrices Y nuevas recomendaciones ¿Cuánta azúcar Tiene que consumir Una persona sana? Hace 20, 30 años Se consumían Un norteamericano Consumía Dos, tres kilos De azúcar al año Ahorita se consumía Un costalito de 100 kilos Entonces 25 gramos de azúcar En una persona Sana Y ahorita ustedes Lo van a ver Esto no lo digo yo Esto no lo dice El doctor David Alcántar Esto lo dice La Organización Mundial De la Salud Lo que nos decía Nuestro padre De la medicina Hipócrates Que tu comida Sea tu alimento Y tu alimento Sea tu medicina Como una persona Le cambia su vida En muchos aspectos De su vida Porque somos energía ¿Qué pasa? Si tu estás consumiendo Ciertos alimentos Que te causan Adicción a esos mismos alimentos Comes y te da un sueño Duermes y te da un hambre Es un círculo vicioso Y estás atrapado Porque no sabes Porque no sabemos Yo no lo sabía ¿Y saben qué? Sigo sin saber No me preocupo Por el llegar Me preocupo Por caminar Eso es lo que hay Es información Imagínense ustedes Pues no Pues que una caloría Que comete tantos Perfecto Pero cada quien requiere Cantidades diferentes ¿Por qué? Porque hay insulina Serotonina Cortisol Leptín Hay muchísimas hormonas Es un universo Que ni en cuenta nosotros Hay gente que se come Una quesadilla y engorda Hay gente que se come Siete y no pasa nada Y si yo te explico Todo lo que hacen Los plásticos Yo te explico Todo lo que traen Los conservadores Los pollos Todo, todo, todo Epa Vas a salir corriendo Y vas a estar traumado No se trata de eso Se trata de que es un mundo tóxico Y que tenemos que sobrevivir Con información Si yo le digo a un paciente Tómate la vitamina D Porque tienes Mínimo tienes que tener cincuenta Y tú tienes ocho o siete Se la doy Y nomás lo dejo así Pero le mando un artículo Y lo leo Ay ¿Y dónde está la vitamina D? ¿Dónde lo como? El magnesio ¿Y por qué? Y eso Está bien dicho Eso ya está hablado Cuando yo veo el concepto este Y dice Fíjense Esta diapositiva La pone el doctor Robert Lustig Que es un Es un pionero en esto En todo el mundo Sabe demasiado Es un endocrinólogo pediatra 240 millones de De gabachos Existen adultos Y de esos 240 millones Fíjense nomás El El 30% Está gordito De los 240 millones Pero del 70% Que no está gordito El 40% Está enfermo Y del 30% Pues el 80% Está enfermo Tiene una enfermedad crónico-degenerativa La que ustedes quieran De los 240 millones 124 millones Están enfermos En Estados Unidos Pregunta Allá son el segundo lugar en obesidad Y nosotros somos el primer lugar Mundial Tenemos que levantar la mano Y decir Espérate muchacho Cálmate Estoy impresionado El sábado fui a unos 15 años Ay Dios de mi vida Dijeron La mesa de dulces Y de pasteles Está cerrada Hasta que comas Y cuando dijeron El banderazo Se tropezaba La gente Oye Eso es un Vicio La comida Esa gente No está culpable No sabe Que la está generando Una adicción Tan grande Al azúcar Que es más adictiva Cuatro veces Que la cocaína Pero no lo sabemos Y cuando ya tienes Conciencia Ay caray No, 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 no Hay cuenta Que abrieron Las compuertas Y vámonos Eso fue impresionante A mí me impactó Y se habla De la evolución Y que vamos evolucionando No puede sobrevivir Un ser humano así Es tan malo Es tan malo Este régimen Que mejor Nos estamos muriendo Dice mi abuelo Que como quisiera Que sus hijos Tuvieran su salud Dice Mars Hyman Que esta es la primera Generación de niños En la historia Que morirá más enfermo Y más joven Que sus padres Digo No pesó mucho Pero mi abuelo Me levanta los brazos Y tiene 90 años Imagínense ustedes El contacto Que ha tenido él Y el contacto Que hemos tenido nosotros Pero desde lo que me pongas De lo que me pongas Le buscamos Y le encontramos Imagínense ustedes ¿Qué es la resistencia A la insulina? Quiero que se lleven eso Salud Conciencia ¿Qué es la resistencia A la insulina? ¿Cuántos diabéticos Hay en el mundo? En el 83 Había 35 millones De diabéticos En el 2008 Había 240 millones Pero en 3 años más O sea del 2008 Al 2011 Se montaron en la fila 110 millones más Pregunto ¿Es genético? Si ahorita En el 2013 Son 380 millones Y en el 2035 600 millones De diabéticos Y lo que necesitamos Es meterle lana No Ocupamos Pasar la voz Despertar la conciencia Yo no quiero ser diabético Tengo a toda Mi familia diabética Somos el país Número 6 En diabetes En todo el mundo Hace unos años Éramos el 7 Estamos trabajando duro Para ver si podemos Llegar al primero Y se los pongo En esta analogía El cuerpo humano En lugar de investigar Qué enfermedades tengo Y cómo me enfermo Y esto Es preferible Acordarnos Cómo funciona El cuerpo humano Imagínense Que es una orquesta Está el recodo Aquí tocando Y el saxofonista Se alocó Y empezó a cantar Otra canción Se escucha feo Pues es lo mismo El organismo Tiene un equilibrio Y cuando se empieza A desequilibrar Todo empieza A disfuncionar Esta analogía Yo la pongo Muy sencilla Imagínense Que el páncreas Genera una hormona Que se llama insulina Pero si tú le das Mucha carrilla Pues vas a Andar con ciertas reservas O estás del año O tienes tres cuartos O ya no tienes Ni la reserva Así de fácil Por eso hay pacientes Que vienen conmigo O con cualquier otro doctor Que manejamos el concepto De crear conciencia Y le cambiamos El estilo de vida Y un diabético Se puede revertir Como lo están viendo En los videos Pero hay pacientes Que no ¿Estamos de acuerdo? Entonces Lo ideal es agarrarte Donde ni seas diabético No, no Gracias a Dios Estás normal Eh, pesa 200 kilos Pero la azúcar Te sale normal No Haz de cuenta Que estás esperando Que te atropelle el carro Cuando viene de reversa Quítate De una vez Porque eso es algo Que va a pasarte La diabetes Es la punta del iceberg Pero hace 20 años Tú tenías resistencia A la insulina Y ahorita Como hay muchos pacientes Pero muchos Y muchos Y muchos Que estamos atendiendo Rompe su resistencia A la insulina Cambia su estilo de vida Y ya pueden comer Y ya pueden comer Cierta alimentación Con ejercicio Pero pues no es para todos ¿Por qué? Porque primero que nada Tenemos que tener algo Que se llama Amor a nosotros mismos Y cuando te das cuenta Que si eres adicto Por ahí dicen Que lo primero Es la aceptación Ellos son Podría poner aquí Los testimonios De mucha gente Que yo Cirujano de pie Salvando extremidades Pues empezaron a mejorar Y la gente me habla Oye que me das una dieta Pues es que yo no soy nutriólogo En mi vida he hecho Un curso de nutrición Yo lo único que he hecho He estudiado mi especialidad Cambio mi enfoque Como médico Dije pues si yo no me puedo Dar salud a mi mismo ¿Le podré dar a esta gente? No Si yo me enfoco En cada vez más tecnología Y más Para salvar las extremidades Pues si es cierto Voy a salvar Y cada vez más Y cada vez más Pero que hay con que No llegues a ese punto Eso es algo bien Bien claro Muchos El hecho de que yo Me sienta como me siento Y que yo pueda decir Abiertamente Que soy saludable Y que muchos de mis familiares Son saludables Son delgados Cuando antes pesaban 30 kilos más 40 kilos más Sin hacer una dieta Simple y sencillamente Hacer una conciencia Elevarlos en su Nivel de conciencia Hacer un cambio Suplementarse De manera correcta Porque ahorita Es infame Lo que te venden productos Es infame ¿Por qué? No Tómatele Te va a cambiar la vida Espérate Todo es bueno Mi dilema es Todos están bien Nada es bueno Nada es malo Simple y sencillamente Es lo que tú Estás atrayendo Pero si tú tienes Un nivel de conciencia Y tú Te educas En ese sentido De la alimentación Pues los que te rodean Se van a Te van a modelar Más y más Voy a pasar a esta persona Hilda por favor Si pasa tantito Por favor Ayúdanos con esto Yo no soy gastroenterólogo O sea Mi respeto es para Todas las especialidades Porque se necesitan Las especialidades ¿Sale? Pero a partir de que este momento Llegó a mi vida Prendeme un poquito la luz Por favor Pásale Pásale Doña Hilda Ahora resulta Que vienen pacientes Platíquenos brevemente ¿Qué vivió? ¿Qué pasó con usted Señora Hilda? Gracias por darme La oportunidad De poderles expresar Que yo viví Una situación muy difícil Estuve durante un año Con tratamiento Los médicos no podían Decirme qué tenía exactamente Ya me hicieron Me fui a la ciudad De Guadalajara Me hicieron muchísimos estudios Muy molestos Y muy costosos Y me daban medicamentos Y nos tenían que estar Cambiando cada mes Porque me sentía muy mal Aparte que dijeron Que de por vida Me tenían que estar Cambiando cada dos meses Los medicamentos Que yo nunca me iba a aliviar Que mi problema Que yo tenía Era de por vida Yo tenía Como ustedes pueden ver Muy inflamado Mi estómago Yo me engordé Yo nunca había sido gordita Para los que me conocen Anteriormente Yo había sido delgada Pues en un año Empecé a engordarme Y en unos meses Yo ya estaba así Entonces Después de todo eso Yo regreso De la ciudad de Guadalajara Me invitan a la conferencia Donde yo aprendo Así como ustedes Están aprendiendo ahorita Y cambio Mi nivel de conciencia Empiezo a hacer Pues La alimentación correcta Me empiezo A suplementar correctamente Y es un gran cambio El que he obtenido Y por eso Gracias por darme la oportunidad Para que ustedes No vayan a dejar de hacer Su cambio de conciencia Un aplauso Ahora Insisto No es que sea Juan Camanen Lo que pasa Es que te interesa algo A ver Espérame No te doy nada Simplemente Fue una conferencia Casi arrastra La señora O sea No Me van a querer vender Un producto Y ahorita ¿Cómo está? No significa Que yo sea Juan Camanen Es nomás Que Ella lo hizo Punto O sea Pero Aprendiendo Enseñándole Lo que existe Muchos más Y muchos más Esta es mi misión No se la comparto Porque ya voy a terminar Ayudar a las personas A crear salud Llevar al más alto nivel Su calidad de vida Y que busquen Como una meta Un bienestar perfecto A nivel físico Mental Social Y espiritual Esa es mi misión A eso vine Si yo estoy Dando clases Hoy en la mañana Con mis alumnos Lo estoy gozando Porque ahí está Si yo estoy En la clínica Dando consulta Ahí está Y el día Que yo me muera Ahí va a estar No se cambia Porque te fascina Lo que haces Y si amas Lo que haces Lo que haces Te terminará Amando a ti Como médico El decir Si El decir Cambio El decir Hago cosas diferentes Tengo satisfacciones Muy grandes O sea No por el ego Sino por el poder Porque somos Porque somos Un todo Hay gente que Que va más allá Y no es que yo Llegue Yo le cambié la vida No es cierto Se la cambió Él solo Eso es un hecho Aquí dice Marianne Wilson Que la elección De comer más sabiamente No es para que te veas Wow ¿Cuántos que los llevo? ¿Y qué estoy? No Simple y sencillamente Ella lo ve Como un acto De amor Un acto De amor Propio Si tú te tomas Esta agua Y dices Bendice esa agua Ya Está bendecida Por ti O sea Si tú estás Lechando de la madre A fulanito Te va a dar un torzón Es la verdad ¿Cuál es La definición De bienestar? La cualidad O el estado De gozar De una buena salud Especialmente Cuando se busca Como una meta Tu subconsciente Tu programación Va a ser lo imposible Para que vuelvas A tu estado anterior Él no sabe Lo que es bueno No sabe lo que es malo El que está enfermo Siempre está enfermo El que está saludable Siempre está saludable Y si estás enfermo Reseteate Inmediatamente ¿Por qué? Porque lo que desconoces Te puede costar la vida Tus genes Platican con tus alimentos Y lo que comes Es lo que eres Voy a cortar la conferencia Despidiéndome con esto Amarse a sí mismo Es la mejor De las experiencias Va a haber muchas más Conferencias Sé que es poquito Pero como tenemos Un invitado especial De lujo Él nos va a explicar Un poquito De lo que a mí Me cambió Mi enfoque Cuando él Dice Yo estudio Medicina Antienvejecimiento Y longevidad Oye pero tú ves Sanos Tu mercado no existe Y él me dice Pues es que El 1% está enfermo Y los 99 no están Voy por los 99 Me dice Órale Que suave Por eso le tengo Eternamente agradecido Que me haya invitado Y que yo haya abierto Mi panorama Y que ahora Estamos estudiando juntos Y vamos a congresos juntos Y esto es mi padre Los dejo con él Es un excelente amigo Y les pido un aplauso Para que suba Aquí yo con nosotros Gracias Buenas noches Pues bueno Bienvenidos Muchas gracias por asistir Muchas gracias Por estar interesados En su salud Mi nombre es David Alcántar Soy médico ginecólogo Tengo una formación En longevidad saludable Hecho en la UNAM Soy parte de la primera generación También fui parte De la primera generación De otra especialidad nueva De nutrición clínica Con enfoque geriátrico De cómo educar A las personas Para envejecer Más lento Y más sano Porque el envejecimiento No se lentifica Pero sí lo aceleramos Eso es lo interesante Y de que vamos a morir Vamos a morir todos Lo interesante es Cómo vas a morir Ojalá que sean morir sanos Pero ahorita El problema es que La estadística Es que todos estamos Acelerados por morir enfermos Y sobre todo En quedarnos a medio camino Han escuchado embolias Infartos Gente en edad productiva Que ya a fin de cuentas Trata mal su cuerpo Y a fin de cuentas Se refleja de una mala calidad de vida Entonces bueno Para mí es un placer Estar aquí Yo soy de Guadalajara Jalisco Conozco al doctor Jesús Labrada Hace un año Ya Un año y cachito Y en verdad ha sido Un apasionante intercambio De información Y las conferencias Que estamos haciendo En diferentes partes De la república Tienen un solo objetivo La vida de las personas A través de generar Conciencia De la información Que están recibiendo Porque es información real Y sobre todo Es información nueva Cuando nosotros Lo estamos recibiendo Como médicos Interesados Porque nosotros Vamos por la información Es muy difícil Que le llegue la información Al ámbito social Les llegará la información Quizá dentro de 15 años Porque ese es el tiempo Que tarda en que Baje una información Ustedes son las primeras Personas a nivel nacional Que les muestro Este libro En el cual es un libro De un resumen De un congreso en Berlín El 29 y 30 de octubre En el cual asistió Una compañera Una amiga doctora Que es doctorado En biología celular Y este congreso Es el resumen De más de 280 investigadores Y en este congreso En Berlín Hablan de puras mitocondrias Ahorita van a darse cuenta De lo que viene El boom De la información En salud Para mantener Adecuadamente La función De sus mitocondrias Y ahorita lo voy a explicar Lo interesante Es que estos congresos Asiste el médico Que hizo la investigación Y le explica Cada hoja Es una investigación De cómo Involucra Las mitocondrias En cada enfermedad Cómo atacan Las mitocondrias Las quimioterapias Cómo ataca La metformina Las mitocondrias Del cerebro Cómo ataca Las mitocondrias El medicamento Para el colesterol Que son las estatinas Y todo ese tipo De cosas Lo interesante Es que todo esto Es investigación Científica Derivada del Instituto Luis Paster Del instituto Que más premios Nobel Estudian De reconocimiento A nivel mundial Y esta información Nadie la tiene En Latinoamérica Y nosotros Somos los primeros Médicos Que tenemos Esta información A nivel mundial Para bajar La información A que a ustedes Si algo se investigó Hace tres meses Lo pueden ustedes Aprovechar en su beneficio Y nosotros Yo estoy más feliz Educando a personas Que no se quieran enfermar A tratar de medio Salvar ciertas complicaciones De muchas enfermedades Porque Esto lo has vivido Si tú estás En un entorno De algo De incomodidad De alguna cosa Y vas al seguro social Pues hay más grave Cierto Y no te pelan No Pues casi casi Dicen que le vaya bien Cuando esté grave Viene Y lo atendemos mejor Oiga Es que yo nada más Quiero venir Para sentirme un poco No Hay muchas complicaciones Entonces aquí el mexicano Para recibir una atención En salud Tiene que estar grave Tiene que estar enfermo Voy a hacer una propuesta A nivel nacional Para que se le quite El nombre de Secretaría de Salud Tiene que ser Secretaría de la Enfermedad ¿De acuerdo? Y los médicos en México Estamos educados Para tratar enfermos Más no educar A la sociedad Y bueno Me ha tocado estar En la UNAM Me ha tocado estar En la UDG En la Universidad de Guadalajara También en la UAG Que es la Facultad de Medicina Privada en Guadalajara ¿Me das la otra? Por favor Y para mí es un Es un privilegio Que ahorita ya seamos Muchos médicos A nivel nacional Aprendiendo de los médicos Más importantes A nivel mundial Que estudian El envejecimiento saludable Porque luego los médicos Me dicen A mí demuéstrame Que la enfermedad se mejora Mejor te demuestro Cómo nos enferman Las pacientes Pero ese concepto El médico tradicional Como que le cuesta Mucho trabajo entenderlo Porque no puede haber Estudios amplios De investigaciones De salud Y lo interesante Es que estos doctores Este es el doctor Marvin Edeas Este es el doctor Bigit Edeas Son hermanos Son de origen Franco-japonés Este doctor Viene en tres semanas A México Vamos a tener una sesión Privada Con él Y lo interesante Es que ellos tienen Más de 25 años Haciendo sociedades De investigación Francesa Japonesa Instituto Luis Paster Sociedad Francesa Laboratorios de investigación Afiliados al Instituto Luis Paster Laboratorios de expresión genética De la digestión Laboratorios de fermentación Sociedades internacionales Y ellos han hecho Muchísimos Muchísimos grupos Me dan la siguiente Por favor Para explicar Cómo el cuerpo Se puede envejecer Más lento O incluso no agredirse Tan aceleradamente Después les van a pasar Muchos aquí Ya tienen este video El doctor Bigit Edeas Comenta Creo que dije algo Cuya relevancia No entiende la gente Yo le pondría ahí Ni los médicos Porque lo interesante Es que están hablando De salud No de enfermedad Y lo interesante Bueno Se me olvidó Empezar con esto Levanten la mano ¿Quién está listo Para ser diabético? Si tienes sobrepeso Estás corriendo A la diabetes Así es ¿Quién está listo Para que le dé cáncer? Por cierto Hoy es el día mundial En contra del cáncer 4 de febrero ¿De acuerdo? Lo interesante Es que nadie Quiere estar enfermo Te doy una mala noticia Si tienes sobrepeso Estás haciendo Todo lo posible El sobrepeso Se relaciona Con más de 250 Perdón Más de 500 Enfermedades Como el cáncer Como la diabetes Como la artritis Como mil cosas Y lo interesante Y lo interesante Es que esto Es lo que está Planteando el doctor ¿Me das el siguiente? Aquí estamos hablando De cómo entender Para que mi cuerpo Se regenere A eso se le llama Medicina regenerativa Medicina funcional Estos investigadores Se dedican A ver Cómo tu cuerpo Es capaz De repararse mejor Voy a poner un ejemplo Que me encanta poner Tu genética Si tuviste la fortuna De tener una genética Sana Tu genética Está diseñada Para reparar Amas de casa Se cortan En la cocina Con el cuchillo Sangra Se inflama Se repara Al quinto o sexto día Ya no traes cortada O sea Tu genética Está programada Para reparar Cualquier herida ¿Están de acuerdo? No estoy hablando De magia Pero ¿Cuál es el asunto De un diabético Que se corta Y no le cicatriza? Su genética Está programada Para poder hacer El trabajo Pero las circunstancias No facilitan Ese trabajo ¿Vamos bien? Voy a poner este ejemplo Una persona Que va a una fiesta Ahorita que decía El doctor Jesús Labrada Que iba a una fiesta Si una persona Lleva un zapato Apretado ¿Cuál es lo normal De tu cuerpo Que reaccione? Antes Se inflama ¿De acuerdo? Se inflama Y eso trae Una inflamación Un cambio ahí Una ampolla Y duele ¿Cierto? Ok ¿Qué será lo más inteligente? Yo voy con el mejor doctor Para que me quite este dolor Y te da la mejor medicina Para que se inflame Pero no te quitas el zapato Pero se te quitó El dolor ¿Vamos bien? Pero sigues con el mismo zapato Sigues caminando ¿Y qué va a hacer tu cuerpo? Defenderse a eso Y va a ser Otra vez Se iba a inflamar ¿Qué será lo más inteligente? Quitarse el zapato Quitar el agresor Ah no Pero yo quiero una cirugía Para que el zapato Se amplíe Para que mi dedo Se acorte Es más o menos Una analogía Con lo que hacemos En la medicina No hay mucho Mucho que investigar Cuando utilizamos Los principios básicos De por qué mi cuerpo Reacciona a algo Cualquier enfermedad Es una reacción A algo Anormal De mi función natural ¿Vamos bien? ¿Qué se trata? Que ellos investigan Cuáles son los factores Más fáciles Para que mi cuerpo Se exprese bien Y que no se enferme O que se enferme Lo menos posible ¿Sale? Siguiente por favor Una información Interesantísima El cuerpo Está compuesto Por órganos Hígado Intestino ¿De acuerdo? Y esos órganos Están compuestos Por tejidos Y esos tejidos Están hechos Por células Y las células Están hechas Con organelos Dentro de las células ¿Se acuerdan De la secundaria? La maqueta De plástico Con el frijolito ¿Se acuerdan De todo eso? Núcleo Mitocondria ¿Se acuerdan Del frijolito? Esa es la mitocondria Y en el esquema De tu hijo De secundaria Siempre ponen Un núcleo Que es la pelotota grande Aparte De todo el gol Y dos o tres frijolitos Que son la mitocondria La mitocondria Sirve para generar Energía A la célula Es como si fuera Yo le llamo La batería del carro O es como si fuera La bujía del carro Es ahí donde Se combustiona la energía ¿Para qué? Para poderse vivir Cuando uno estudia medicina ¿Al qué día Vemos la mitocondria? Jesús Como al tercer día Que entramos A la carrera de medicina Ah mira Este es el núcleo De la mitocondria Y tú dices Ay pues es de la secundaria A mí dígame de enfermedades ¿Cierto? Y entonces La mitocondria Los médicos Nos quedamos Con que pues Ah si es un organelo Que genera energía A través del metabolismo De azúcar Y grasas Y ya Pero la última información científica Y de estos son estos congresos Es que la mitocondria Es la parte más importante De la célula Para controlar Todo tu metabolismo No nada más Para generar energía Sino todo el metabolismo Se regula Por la buena O la mala función De la mitocondria ¿Cuál es el asunto nuevo? Que eso es lo que a mí Más me impresionó El 70% De mi peso Son mitocondrias Eso no sabíamos Para que tengan una idea Las células Que más tienen Mitocondrias Dentro de la célula Es como si fueran Las bujías de un carro Un carro tiene Dos, cuatro O ocho bujías Las células Del corazón Que se llaman Cardiocitos O miocardiocitos La célula del corazón Una célula Tiene Dos mil quinientas Mitocondrias En su interior Eso no se sabía Uno pensaba Que eran las dos Tres frijolitos En la célula Todas las células Tienen mitocondrias Bueno Casi todas Lo interesante de esto Es que las mitocondrias Los nuevos estudios Reportan que El 70% De todo mi peso Son mitocondrias ¿Y cuál es lo Más interesante de esto? Las mitocondrias Se mueren cada 10 días ¿Y cuántas más? ¿Mande? ¿Y cuántas más? Las mismas que se mueren O más ¿Se acuerdan que una célula De corazón No se puede lesionar Porque si se lesiona O si le falta oxígeno Se infarta Y no se repara ¿Estamos de acuerdo? Pero lo interesante Es que cada célula Del corazón No se puede replicar Si no, no hubiera infartos Lo interesante Es que las Dos mil quinientas Mitocondrias De su interior Son nuevas Cada 10 días Esa es la vida Esa es la vida normal De las mitocondrias Eso no se sabía Y creo interesante La mitocondria O cada mitocondria Dentro de las células Tiene su propio DNA La mitocondria Es diferente del DNA Al del núcleo Y cada 10 días Hay mitocondrias nuevas Y cada 10 días Se tiene que reparar Las mitocondrias Y volverse a hacer El DNA nuevo Y eso es lo que dicta Que hay gente Como bien lo dijo El doctor Labrada De que hay gente Que come mucho Y como las mitocondrias Están muy funcionales Pues no engorda Y si tus mitocondrias Están lentas Subes de peso ¿Sale? Lo interesante Es que esta información Así que se las acabo De platicar Súper simple No lo saben Los cardiólogos Todavía no lo saben Los oncólogos Y lo interesante Es que los nuevos tratamientos En contra del cáncer Esto viene En los próximos 3, 4 años Ya van a tener Protección mitocondrial Porque ya se demostró Científicamente Y aquí están los estudios Que los tratamientos En contra del cáncer Lo que matan Están las mitocondrias Del corazón Y por eso son Los medicamentos Cardiotóxicos O hepatotóxicos Porque es donde más Hay mitocondrias Y todo lleva Una lógica Cuando sabes algo El mapa Digo el camino Está fácil Cuando tienes el mapa Y entonces Es pura información nueva Nada Siguiente por favor Y bueno Lo interesante es que Este doctor ya vino A México Varias veces Ya se presentó En el foro Más importante En nutrición Que es el Hospital Salvador Subirán en México Y ya vino a hablar De lo que es la función La expresión genética De las mitocondrias Y entonces Esa es la información Que nosotros estamos Aprendiendo Y es lo que Lo estamos traduciendo En ejemplos Simples para ustedes Y bueno Lo interesante es que Este doctor Marvin Edas Fue postulado Al premio Nobel Por sus investigaciones De hace muchos años Él trabajó De la mano Junto con el doctor Luke Montagnier Que es el premio Nobel 2008 Con respecto al SIDA O la inmunosupresión Él a eso Se ha dedicado mucho En diferentes investigaciones Y derivado De mucha ciencia De esto Click por favor Todo se basa En hacer Ingredientes activos Se fijan Este resumen Está aquí Dice aquí Nina Farm Abajo Una empresa farmacéutica Francesa De estos productos Que el doctor Labrada Acaba de conocer Hace un año Que son altamente eficaces Se venden en Europa Y en Japón En farmacias Desde hace 10 años El ingrediente activo De los productos Que le compartí al doctor Labrada Que muchos de ustedes Ya quizá conozcan O sea el producto Lo que trae adentro Se venden en farmacias En Europa Desde hace 10 años Lo da El dato más importante Son los productos Más vendidos En farmacias En los últimos 9 años Para que tengan El dato exacto 13 millones De tratamientos Se venden al año Allá Te pregunto Si es el Durante 9 años El más vendido En Europa ¿Tú crees que funciona Y que sirva? Tiene 9 años Siendo el número 1 En ventas Oye ¿Y por qué la gente Lo compra tanto? ¿Ya llegó aquí? Ah no Es que por eso Se hizo la empresa Para que la gente Lo compara aquí Directamente a la farmacéutica Exactamente Y lo interesante Es que estos productos Están enfocados Completamente A proteger la mitocondria De diferente frente Pero todo el objetivo Es proteger la mitocondria Y lo interesante Es que la gente Que toma estos productos No digo de aquí En México Nada más Insisto Estos se venden en Europa Desde hace 10 años La gente que toma estos productos Su cuerpo se limpia Las mitocondrias Se reactivan Su metabolismo Se balancea Y es una salud Más óptima Y 9 de cada 10 personas Que tienen sobrepeso Bajan de peso No sirven para bajar de peso Esa es una de las consecuencias De que estés más sano ¿Vamos bien? Lo interesante de esto Es que 9 de cada 10 personas Que toman estos productos Bajan de peso Entre 5 y 15 kilos Al sexto mes de tomarlos ¿Esto es más Para personas que es gordita Hacen que se activen Más las mitocondrias? Sí Pues no es que se activen Simplemente es que están limpias Y trabajan como deben de trabajar O sea, no son estimulantes Pongo un ejemplo muy fácil Que me encanta ¿A qué carro le hace daño Afinarlo? ¿Y yo lo estoy acelerando Por afinarlo? No, ¿verdad? Más bien lo pongo En el estado óptimo De funcionamiento Esto es una afinación De tus mitocondrias Para que tu cuerpo funcione Y se repare lo mejor posible Ahora, ¿a qué persona Le hace daño Limpiar las mitocondrias? A ninguno Así de fácil Por eso es una recomendación Que se puede dar Muy fácil a todo mundo Porque es una limpieza ¿De acuerdo? Y entonces, bueno ¿Me da la siguiente? Y vienen grupos De investigadores Y aquí vienen Los reconocimientos De que es el ingrediente activo Más vendido en Europa En los últimos 8 años Premios en Japón Premios en Alemania Premios en todo eso Simplemente con un solo enfoque A proteger la función De la mitocondria Clic, por favor Clic Y bueno, lo interesante Es que estos productos Están hechos Todo natural Pero con una especificidad Importante de fermentos Y con partículas Que dirigen Para que el producto Llegue hasta las mitocondrias Y esos son los estudios Científicos que tenemos De cada producto Esto es lo que yo siempre Le pedí a las empresas Que venden productos Me da la información Científica seria O sea, no lo que dices En publicidad Y estos son las primeras Empresas que me dan Un resumen de 200 hojas Que ya el doctor Labrada revisó En el cual aquí está Por qué el producto Entre las mitocondrias Cómo funciona En los estudios científicos En humanos Y cómo se mejora Y cómo se mejora Tu fisiología O sea, cómo se mejora La función normal De tus células Clic Clic Con la siguiente Otra Lo interesante Lo interesante Lo interesante es que Esta información Se empezó a gestar O se empezó A abrir En el 2009 Porque vinieron Los investigadores A México A hacer la primera Conferencia De que esto Se iba a lanzar Desde el 2009 No se están enterando A tarde Se están enterando Cuando en realidad Está empezando Esto a hacer un boom ¿Me da la siguiente Por favor? La siguiente Y esto tiene Una historia De más de 10 años Precisamente Dándose una evolución De laboratorios De ingresos activos De investigadores Y es un conglomerado De información muy amplia Clic Y todo está enfocado Que si tú comes Demasiado y mal Las mitocondrias No alcanzan A metabolizar Los nutrientes Y como consecuencia Se quedan tóxicos Mitocondriales En la grasa Y eso es lo que hace Que tu cuerpo genere Nueva grasa Para guardar tóxicos Y si sigues haciendo eso Por eso la ratita Aquí sube de peso Y por eso Las mitocondrias Empiezan a morir Más rápido Más lento Y por eso hay Principios de cáncer Problemas metabólicos Y por eso te mueres Más rápido Y más enfermo Si tú comes menos Ya viene un dato clave Comemos demasiado Esa es una parte Para que las mitocondrias Se protejan Y no generen basura En la grasa Por lo cual No subas de peso O los nuevos tratamientos Que protejan mitocondrias Van a generar Mucho mejor salud En las células Clic Y aquí está El 90% Del problema De las mitocondrias Es la oxidación Y se genera Dentro de la mitocondria De nada sirve Que le eches buena gasolina Al carro Si no limpias la bujía Esta es una limpieza De la bujía O este es un cambio De bujía Clic Y bueno Aquí está ese esquematizado De que nosotros Y el producto No hace nada diferente Que tu cuerpo no haga Nomás estamos Optimizando Sistemas Clic Oxidación de tu cerebro Estuve hace dos años Con el médico Con el médico número uno Del estudio De Alzheimer A nivel mundial Se llama el doctor George Perry Él está dando conferencias Por cierto No lo dejan salir Mucho a la luz pública Porque ya Dictó Y ya lo reconoció 40 años de investigación Estuvimos equivocados El Alzheimer No se debe A lo que decíamos El Alzheimer Se debe A la oxidación De la mitocondria En el cerebro Y ya hay muchas conferencias En internet Pongan ahí George Perry Y si no les mandamos Un mail con esa información Porque esa información Cuando yo la vi Dije yo No es posible Que esto sea real Si perdón Nos equivocamos 100 años En estudios del Alzheimer Y no era cierto Lo que decíamos Así de claro es esto La medicina está cambiando De una forma impresionante Porque muchos De lo que se pensaba Que era No es Clic Clic Y aquí está Un reporte Es un reporte Muy simple De como ciertos productos O ciertos ingredientes Activos derivados Principalmente De la dieta mediterránea Es un concepto De polifenoles Puede modificar La expresión genética De las mitocondrias Y estas investigaciones Están comandadas Clic Desde hace 10 años Para que salgan Estos productos En cuestión De facilitar Tu metabolismo Limpiar tu metabolismo Balancear a nivel hormonal Este es un extracto De olivo romero Con fermentos específicos Este producto También tiene olivo romero Pero tiene algo Derivado del frijol negro Que se llama Antocianinas Harvard Ni yo Ni la empresa Ni los investigadores Harvard Ya dijo Hay un solo ingrediente activo Que es capaz De bajar el riesgo De ser diabético Repito Hay un solo ingrediente activo Que es capaz De que tú seas menos O tengas menos riesgo De ser diabético ¿Algún interesado? Porque tengas menos riesgo De ser diabético Ah Ojo Harvard Dijo El 22 de febrero Del 2012 En un estudio De más de 6 millones 550 mil Habitantes En Estados Unidos O sea No fueron 3 Fueron 6 millones Y Harvard Concluyó El único ingrediente activo Que es capaz De prevenir la diabetes Se le llama Antocianinas Te presento El primer producto En grado farmacéutico Aprobado por la FDA Registrado en la COFEPRIS Que trae las Antocianinas Para que tengas Menos riesgo De ser diabético ¿Habrá algún interesado aquí? Mi papá es diabético Desde que yo nací Mis abuelos Por los dos lados Son diabéticos ¿Yo voy a ser diabético? Sí Pero yo me quiero Distanciar lo más Que se pueda De la línea de la diabetes Tú tienes que entender Que tus hijos Van a ser diabéticos Ya lo dijo la OMS Ya lo dijo en México En el 2020 90% de la población En México Va a tener una enfermedad crónica Sí Tu hijo va a ser Nefrópata Diabético Hipertenso Qué bueno que te asustes Y que hagas No Porque lo dice ¿Y qué harías Para que tu nieto No fuera diabético? Lo que sea Pues que vale 18 pesos El producto Ay no está muy caro ¿De acuerdo? Entonces lo interesante De esto es que Son productos Con mucho respaldo científico Y este es un producto Que viene derivado De agua de mar Con un balance específico Simplemente para optimizar La función De las mitocondrias De una forma importante Clic Cuando yo supe De estos productos Cuando yo verifique Todo esto Yo lo único que hice Fue Yo no creo nada A mí demuéstranme Estudos científicos Aquí están ¿Y será cierto Las investigaciones? Vete a París Y van tres veces Que voy a París A congreso A ver si es cierto Por eso cuando ahorita Un médico me dice Yo no creo en eso Pues si no dice Biblia A ver si crees Es información científica Lo que pasa es que No la conoces Y es una parte Muy importante Tanto que esto Para mí es un logro Porque yo siempre He pedido Que tengamos un foro médico Con los investigadores De Europa y de Japón Ese foro médico Vamos a tenerlo El 24 23 de febrero Pues de este año Y lo interesante ¿Me da la historia Que sigue? Y viene el doctor investigador El principal investigador De esto a nivel Francia Digo a nivel España Una doctora francesa Y una doctora japonesa A explicar Principalmente dos conceptos Uno Todas las enfermedades Todas, todas, todas Todas las enfermedades Eso es para que te lo lleves Aquí en la cabeza Todas las enfermedades Tienen que tener Dos factores en común Una Microinflamación Y mala microcirculación El órgano afectado De tu enfermedad Voy a poner dos Tres ejemplos ¿Por qué se infarta el corazón? Porque le faltó Circulación de la arteria ¿Cierto? Mala microcirculación ¿Por qué se infarta el cerebro? Porque una arteria se tapó O la sangre estaba muy Dura O como sea Oye, ¿por qué el riñón Le dejó de funcionar Al diabético? Porque la sangre Tiene mucha azúcar Y se tapan los glomérulos Y por eso hay mala circulación Y por eso se inflama el riñón Y por eso deja de funcionar el riñón Y por eso hay insuficiencia renal ¿Por qué el pie diabético no se repara? Porque no hay microcirculación Y hay inflamación ¿Vamos bien? Cualquier enfermedad que Tú me pongas sobre la mesa Tiene que tener esos dos factores Cualquier 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 Enfermedad Estos investigadores Lo que han Revisado Y revisado Es Que si yo ayudo A que mi cuerpo Tenga mejor microcirculación Se modula la inflamación Y se repara mejor el tejido Y eso es lo que El doctor Jesús Labrada Me dijo No te creo nada de eso Hasta cuando vio los videos Y le mostré Que una persona Que se toma el producto En media hora Media hora Tiene mejor microcirculación Y no es interpretativo Lo ve en vivo ¿Cómo se llama el producto? ¿Por qué? Pues ya sé los nombres Ahorita los vamos a ver ¿De acuerdo? Entonces Lo interesante es que Esto es una historia real Y una forma importante De demostrar esto Y tanto para que sea Algo tan simple Y tan fácil Que se vea Para que tú Saques tu botecito de agua Abres el sobrecito Y te lo tomes O sea todo esto Que te estoy diciendo Tiene más de 20 años De investigación Así de fácil Es como se toma este producto ¿Me das click? ¿La que sigue a probar? Y aquí está Pues el doctor Vigide Deas Viene a dar conferencias Y bueno Él es una persona Que es muy importante En el Francia y Japón ¿La que sigue? Doctores también Que vienen de Francia Click El doctor Vicente Micol Es un doctor Que ha investigado muchísimo Lo que es la expresión genética En la nutrición De la dieta mediterránea Click Y el sobrecito Viene en unas cajitas 27 sobres Y bueno Ahí está Una doctora japonesa También Que viene a hablar Mucho de la inflamación Click Dato interesante 7 de cada 10 muertes Actualmente En el mundo 7 de cada 10 muertes Son por enfermedades Crónico-degenerativas ¿Sabes cuál es lo más grave De esto? Son enfermedades Electivas O sea Que tú te las generas Por los malos hábitos Por el desconocimiento El estar enfermo De no saber Lo interesante de esto Es que la Organización Mundial De la Salud Dice muerte prematura Prematura es Antes de los 50 años La gente se muere Por enfermedades del corazón Por cáncer Por embolo cerebral Diabetes Osteoporosis Artritis Alzheimer y obesidad ¿Cuál eliges? Elige la que quieras Hay gente que agarra De dos o tres De una vez Hay gente que dice Mira Yo prefiero Alzheimer Al cabo ni me acuerdo Es una buena opción Todas estas enfermedades Todas estas enfermedades Es por mal conocimiento De la nutrición Porque somos tercos Nos dicen Que no comamos Y seguimos comiendo Ciertas cosas Pues todo Todos sabemos Que no debemos de comer Que de que nos hagamos Medio Es otra cosa Dime Mande Mande Que si eso se puede tomar Día, noche, mañana ¿Cómo está eso? Mañana, tarde y noche Mañana, tarde y noche Sí, así es ¿En la compra de eso Te hablaría De cómo comer? Sí Para eso son las conferencias Del doctor Jesús Labrada Tenemos muchos videos Es cuestión de que te van a dar Mucha información Así es Click La que sigue Fíjense lo interesante De estas gráficas La cantidad de alimentos De comida rápida En el mundo ¿Cómo se ha incrementado? La Coca-Cola Es más dulce Que hace 10 años Porque una droga Se tiene que ir aumentando La dosis Se tiene que ir aumentando La dosis ¿Por qué no será La Coca-Cola? ¿Mande? No, porque no la hacía Pues eso será lo inteligente Ya entendí que Fidel Castro Dijo Yo no quiero comercializaciones Aquí Y no está tan mal Ah bueno, pues sí Pero si aquí cerran la Coca Va a haber más revuelto Que otra cosa Click La que sigue Aquí es tú Fíjense este dato Me gusta sacar las fotos Para que no crean Que yo las escribí Me gusta sacar fotos De los libros Dice En 1815 El consumo por habitante En el mundo de azúcar Era 6 kilos 800 gramos En 1910 El consumo por habitante En el mundo Era de 40 kilos De azúcar al año En el 2000 El consumo de azúcar Es de 61 kilos De azúcar al año Por habitante La última estadística Es que en el 2012 Me parece Ya generamos Más o menos Ochenta y tantos Kilos De azúcar Al año Por habitante En el mundo El azúcar Es lo que truena Las mitocondrias Y el azúcar Aunque sea De jugo de naranja Es azúcar La mitocondria No sabe si es azúcar De la coca O de la naranja Es azúcar Eso es lo interesante De esto ¿Sale? Click Un dato Lo que bien le dijo El doctor Labrado Ahorita Actualmente Actualmente Un niño promedio De 8 años Tu hijo Tu nieto O sea No creas que es el otro Es el tuyo En un país desarrollado Ha consumido más azúcar Que una persona De hace 100 años Durante toda su vida Se los acabo de mostrar En el reporte Y aquí está En números Lo interesante es que Esto es lo que tenemos Que dar a conocer Porque estos productos Son los únicos Que están diseñados Para proteger el daño Del azúcar En las mitocondrias No es porque Yo lo quiera vender Es porque Es la única opción Que hay Mientras no salga Otra opción Yo te tengo que avisar Que esta es una de ellas ¿De acuerdo? Click ¿Me ayudas? ¿Otra? Y aquí está El documento Que dictó La Organización Mundial De la Salud El 5 de marzo Del año pasado El 5 de marzo Del año pasado La Organización Mundial De la Salud Dictó Una persona sana Sin sobrepeso Debe de consumir Máximo 25 gramos De azúcar al día Azúcar simple Máximo 25 gramos Azúcar simple ¿Cuál es? La normal Sal, jugos Refrescos Harinas ¿Todo eso? Todo lo que no Todo lo que esté manipulado Por el ser humano Es azúcar simple Galletas Pastas Harinas Todo eso 25 gramos De azúcar simple al día ¿Sabes cuántos gramos De azúcar tiene Una lata de refresco? 40 O sea Con una sola lata Ya te pasaste Lo de día y medio Pero no te comes No te tomas el refresco Te tomas el refresco La papita La pasta El jugo El promedio De consumo de azúcar En México Por habitante Esto es grave Yo no sé por qué No está López Dóriga Todas las noches Diciendo esto Se mueren más Por diabetes Que por los que matan Por un méndigo balazo Y le hacen más Arhuene un balazo Eso es lo interesante De esto En México El promedio Es que se consume Por mexicano 130 gramos De azúcar al día O sea 5 veces más De lo que mi cuerpo Tolera Por eso estamos colapsados Y por eso Te da Gastritis Colitis Sobreos poliquísticos Migraña Alteraciones menstruales Miomas Infartos Embolias Diabetes Artritis Cáncer Sida Todo Es principalmente por eso Hasta las uñas enterradas Pues para que me entiendas Es que me encanta Porque ahorita Cualquier concepto Que tú pongas en internet Tal enfermedad Y mitocondrias Pum Hay muchísima Formación nueva Que se va a relacionar Íntimamente Con la mala función De la mitocondria Y lo que más Truena la función De la mitocondria Si insisto Es el exceso No dije el azúcar El exceso De azúcar De nuestra vida Moderna En la alimentación Para que tengas Una idea Tus hijos Les encantan Los pingüinos Bueno Y a ti también Si tú te comes Dos pingüinitos Ya son más o menos 32 gramos de azúcar Así es Ahora súmale Una barrita Ve la cantidad de azúcar Tu jugo Aunque sea orgánico Y natural Vele sumando el azúcar Y es un solo alimento Por eso cuando tú Quitas el azúcar De tu cuerpo Lo más posible Y aparte Proteges tu cuerpo Hay cambios Metabólicos Impresionantes Eso se trata De una protección Extra Ojalá que cambien Los hábitos también Y si no los cambias Bueno pues Protégete Este producto Sirve mucho más A los que no hacen Nada por su salud ¿Me da la siguiente por favor? La que sigue Y lo interesante Es que estos productos Lo que hacen Es que entran Hasta la mitocondria Y hacen que tu mitocondria Funcione mejor Y se exprese Genéticamente mejor Y se repare mejor Y se haga una mejor Mitocondria Dentro de 10 días Por eso el cuerpo Hay mucha gente Que cambia su metabolismo En una o dos semanas Porque todas sus mitocondrias Son nuevas Pero con mejor limpieza Y con mejor reparación Y lo que dice El investigador Yo no inventé nada Yo lo único que hice Es que estudié De la naturaleza Lo que genéticamente Es mejor para mi cuerpo No inventé nada Estos productos No se inventaron O sea es nada más naturaleza Con la última tecnología Para que se nutra Tu cuerpo más sano Clic Clic Y bueno aquí está A nivel médico No sé si hay médicos Aquí en nutriólogos Porque ya está demostrado Que una Fíjense Una mutación De los genes De la mitocondria Esa mutación Se le llama ALDH2 Esa mutación Del DNA De la mitocondria La tiene el 8% De la población mundial Y esa mutación Hace que tu cuerpo Genere más sal de hídos Que son alcoholes En la mitocondria Y por eso la mitocondria Truena más rápido Y por eso hay Cirrosis No alcohólica O sea que el hígado No funciona Ni tampoco con hepatitis Porque tu genética Ya se genera Una aberración De la mitocondria Y estos productos Lo que están Demostrados Es que Modulan Si tú tienes Ahora Si tienes sobrepeso Esto te está funcionando mal Y estos productos Lo que hacen es Medio parchar Ese error No Pero parche bien ¿Mande? Hasta la media no No A través de los días Meses y eso Empiezan a parchar Y reparar mejor eso Porque tus mitocondrias Están diseñadas Para replantearse otra vez ¿De acuerdo? Ahora Si tú lo proteges Y le echas un chorro de azúcar Bueno Pues no va a servir de mucho Pero cuando menos Está más protegido ¿Vamos bien? Clic Y aquí está la explicación Médica científica Clic Este les presenta Una mitocondria Como si fuera Una ciruela Cuando tú consumes Exceso de azúcar O que no haces ejercicio O tienes una vida estresada O tienes cualquier cosa A la mitocondria Inmediatamente El primer día Se hace como una ciruela Pasa ¿Qué pasa con una mitocondria Que está deshidratada Oxidada Malnutrida Maltratada Genera poca energía Así se mide en medicina La ATP Que es energía En vez de que genere Mucha energía Para repararse ¿Se acuerdan que les dije Que mi cuerpo está diseñado Para repararse Siempre cuando tenga La energía para hacerlo? Y esto dice aquí tiempo Pero está en el tiempo Hablando de días No de años Clic Perfecto Clic Hay mucha información Y estos son sistemas De mi cuerpo de defensa Hay uno que se llama Superoxidismutasa Otro glutatión peroxidasa Y otra peroxidación de grasas Y otra de oxidación Esto Son defensas Que mi cuerpo tiene Cuando yo me tomo Estos productos Mis defensas Se mejoran En un 25% No estoy hablando De defensas De enfermedades Sino mis sistemas Protectores Integrales Es como si yo afino Mi carro Y rinde 25% Más el kilometraje Si yo afino Mis mitocondias Supongamos que La gasolina Me rinde en un 19% Más Y luego hay muchos Médicos que me dicen A mí demuestra Mental enfermedad Pues estoy demostrando Cómo afinando el carro Se mejora el metabolismo Y si tú buscas Diabetes Y superoxidismutasa Todos los diabéticos Tienen disminución De superoxidismutasa Lo que falta es nada más Integrar la información Mi cuerpo se oxida más Y las células Son más flexibles Y la sangre es más flexible En un 43% Más flexible Y la oxidación Del colesterol También es buena Y lo interesante Es que estos productos Como las investigaciones Siguen Cada Producto Se repatenta Hay nuevas investigaciones Se repatenta De nuevas investigaciones Este producto en México Tiene 4 años Y medio Y ha tenido 3 Repatentes Y 3 mejorías O sea Si hay mejor investigación Automáticamente se utiliza Hay empresas Que venden un producto Y tienen con el mismo 20 años Aquí en 4 años Se ha mejorado el producto 3 veces No ha subido de precio Porque a fin de cuentas Se trata de que Generemos mejor salud ¿Clic? Y bueno Aquí está lo interesante Que muchas de las enfermedades Están relacionadas Con la mala función Mitocondrial Clic Y ahí viene mucha Información científica Clic 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 Varios Clic Y aquí están Cómo están los efectos Descritos Antiinflamatorios Clic Y se trata de que Mi cuerpo Lo que genera La oxidación excesiva Es las mitocondrias Con exceso de azúcar Generan muchas balitas Trata como si fuera Una ametralladora Claca Claca Lo normal Viejo de la medicina Es que te vendan Antioxidantes Y son como balitas Atacándolas Eso ya pasó a la historia Eso ya es viejo Eso ya no sirve Estos investigadores Demostraron que Si ellos son capaces De meter un producto A que module La mitocondria Es mucho más inteligente Y son los únicos Productos que tienen Esa habilidad Con estudios científicos Demostrados Por eso Modulan El exceso de oxidación No es agüita milagrosa El que es milagroso Es tu cuerpo Si lo cuidas bien ¿Sale? No sé si va a haber pruebas O no No sé Yo voy llegando De Guadalajara Click La siguiente por favor Click ¿Sabes que es lo ridículo De esto? Es que cada sobre Vale más o menos 18 pesos al día 18 pesos al día Pues 400 500 pesos Por caja de tratamiento ¿Mande? Si cuando compras más Como cualquier cosa Que tú compras más Mejor precio Reza todos los días O sea También no en dos Es algo Eso es irresponsable Yo me pongo el cinturón Pero no cuido Las señalamientos Hay que hacer Una integración De responsabilidad ¿Sale? Y bueno Aquí está la información De todo esto Click Me das otro click Y bueno Lo interesante Es que queríamos Compartir esto Porque esto Que se empezó Hace cuatro años Les dan una formalidad Impresionante En respaldo científico Y tenemos el foro médico En los próximos meses Les juro En dos años Vamos a tener sesiones médicas Y los médicos van a hacer Fila Para enterarse de esta información Y ustedes son privilegiados Por tener esta información De primera mano Sobre todo con el equipo Del doctor Jesús Labrada Y con todo el equipo Que está aquí en Culacán Y bueno Lo importante es que no te quedes Con esto Sino que lo compartas Con otras personas Porque es un cambio de conciencia Y hay sesiones informativas Aquí con el equipo del doctor Muchas gracias Un aplauso Gracias Gracias ¡Gracias!